Que dijiste cuando se te esploma todo, que injusta se nos vuelve ya la vida, que dura cuando no es lo que creía, cuando no era una cara y era otra la que había. Brilladas se me escuchan las palabras, es que a nosotros nos toca la armonía, de amarte a mi querida que así quiera, tampoco de romperse el corazón. Como camino yo, no sé si alguien hoy podrá ir a laje, como he llorado yo, no sé si me sería excitable, alguien sin vida. He hecho pedazos, hay alguien que amó. Que vida la que digo y que te marcha, a todos le hablaré de tu partida, yo no quiero ni salir hasta la esquina, seguro no me arreglo de día. Espero que te vaya bien esto, en el que aún con esta herida, yo no tengo que guardar el sentimiento, de esos que traen pena y agonía. que como camino yo, no sé si alguien hoy podrá ir a laje, como camino yo, no sé si alguien hoy podrá ir a laje, como camino yo, no sé si alguien hoy podrá ir a laje. como camino yo, no sé si alguien hoy podrá ir a laje. como camino yo, no sé si alguien hoy podrá ir a laje. como camino yo, no sé si alguien hoy podrá ir a laje. como camino yo, no sé si alguien hoy podrá ir a laje. que sino queelp CPU meant a todo esa herida si alguien hoy podrá ir a laje.